Al momento de definir la pelota que quedó larga ahí en el área, cuando voy a definir, el jugador de ellos traba duro ahí conmigo y yo voy en desventaja porque llevo el pie así. Entonces me empezó a molestar un poco ahí la rodilla por dentro, pero no es nada grave, gracias a Dios, porque seguí jugando y me molestaba un poco, pero más allá del trauma no creo que haya pasado. Sí, y yo también. Reconocer un poco eso de todo el equipo, la gana del momento de perder la pelota, desde la intención tratar de recuperarla todos, y eso creo que es importante porque eso también hace de que de esa manera, como por ejemplo pasó hoy, que pudimos poder dos volantes, entre comillas, puedan jugar, porque si no, no se comprometen al momento defensivo, importante, y bueno, sí remarcar un poco lo de Luis, remarcar lo de Miguel Borja, que también comprometido muchas veces para la presión alta, obviamente lo de Cestré, lo de Freddy, y bueno, después de ahí para atrás generalmente todos tienen esa característica, así que conforme por eso.